El nuevo Scenic está equipado con luces de cruce y de carretera halógenas tradicionales o de iluminación LED integral que es un 20% más potente. Esta tecnología de larga duración no requiere cambiar la lámpara. Para las versiones con iluminación halógena, la altura de las luces se ajusta con esta rueda. En las versiones con iluminación LED integral, la altura se ajusta automáticamente en función de la carga del vehículo.